Aspirante a Diputación por Heredia, Mario Villamizar, Movimiento Libertario. ¿Cuáles son sus propuestas para lograr la armonización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con la legislación interna nacional? Bueno, lo que hemos, o lo que he estudiado en los últimos años a nivel de toda la legislación y el marco jurídico, pues vemos que hay bastantes leyes y bastantes propuestas. Esta específicamente, la 8661, que es la Convención de Derechos de Discapacitados, la verdad es que lo que nos dimos cuenta es que se creó sin tener claro todo el marco jurídico interno que se tenía y a la hora de poderlo aplicar ha generado algún tipo de complicación a nivel interno. Entonces, realmente la estrategia nuestra es que tengamos un norte en cuanto a cuáles son los principales problemas que tiene esta población, no solo en el tema de empleo, en el tema de infraestructura, en el tema de salud, en el tema de transporte público y enfocar todo el marco jurídico que tiene este país para abocar y resolver estos problemas. Gracias. 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 Gracias.